Bienvenidos a Delta Escape versión 4.0. Esta es, por ahora, la última batalla de la raid de Omega, ambientada en Final Fantasy V, donde nos veremos las caras con un poderoso hechicero que más de uno de vosotros seguro que recordaréis. La batalla contra X-Death es, lógicamente, la más difícil de las cuatro, y no quiero ni imaginarme cómo será el modo Savage. Por eso es importante que entiendas bien cómo funciona cada mecánica individualmente, para que cuando las combine no te pille por sorpresa. Al entrar en la arena, podréis comprobar que detrás de X-Death hay un portal al vacío. Es importante que durante la batalla no quitéis la vista del portal, porque hará que cambien todas las mecánicas por completo. Nada más empezar la batalla, X-Death usará Doom, marcando a dos jugadores. Si los healers no quitan el Doom con Esuna, dichos jugadores morirán. Blizzard 3 colocará áreas debajo de los jugadores que estos deberán esquivar. Thunder 3 es un poderoso ataque contra el tanque principal que dañará a cualquiera que se encuentre cerca de él. Además, aplicará un estado alterado que disminuirá tu resistencia al elemento rayo, por lo que los siguientes te dolerán aún más. Por eso, es recomendable que haya un cambio de tanque cada vez que el tanque principal tenga dos stacks. Fire 3 marcará a algunos jugadores con una marca naranja. Esos jugadores deberán alejarse los unos de los otros para no dañarse entre sí. Y bueno, hasta aquí bien, ¿no? Pues bueno, la dificultad radica en que a lo largo de la batalla, X-Death a veces concentrará el poder del vacío para atacarte. Esto será bastante obvio cuando X-Death levante la mano y canalice el vacío. Cuando haga esto, las magias que use cambiarán un poquito. Para empezar, un Fire 3 del vacío aplicará el estado alterado Pyretic a todo el grupo. Pyretic hace que, cada vez que hagas una acción, recibas daño y puedes llegar a morir si no paras antes de que termine el efecto. Thunder 3 del vacío es una área inmensa alrededor de X-Death que te dará parálisis y un stack de vulnerabilidad si no la esquivas. Y Blizzard 3 del vacío dará otra stack de vulnerabilidad y congelará a cualquier persona que no se mueva mientras X-Death lo castea. Entonces es importante que siempre te fijes en lo que hace X-Death, ya que el nombre de las magias es el mismo, pero dependiendo de si usa el vacío o no, las mecánicas cambiarán por completo. Vacuum Wave es un ataque a todo el grupo que además te empujará unos metros. Ahora no es peligroso, pero más adelante, en la fase final de la batalla, puedes caerte de la arena si estás muy lejos del centro. Holly marcará a un jugador con la marca de stack, así que el grupo deberá compartir el daño para evitar que éste muera. Cuando use The Decisive Battle, X-Death desaparecerá de la arena y volverá en su forma de árbol. Asegúrate de mantenerte lejos del centro de la arena para evitar daño innecesario. Además, deberás tener en cuenta que ahora los bordes de la arena han desaparecido, por lo que podrás caer al vacío si no vas con cuidado. Acto seguido, X-Death usará un ataque en forma de cono que volverá en zombie a cualquiera que alcance, haciendo que ataque a sus propios compañeros, así que deberás evitarlo a toda costa. Si pisas el centro, recibirás el estado alterado de Heavy y te costará más andar y evitar el aliento de X-Death, así que es recomendable no hacerlo. A continuación, habrá otro Holly y después X-Death usará Flare. Flare marcará a tres jugadores con unas marcas con unas flechas blancas, un indicador bastante obvio de que todo el grupo deberá mantenerse alejado de estos jugadores si no quieren recibir mucho daño. Después, Meteor causará daño masivo a todo grupo, así que los healers deberán estar preparados para curar. Y finalmente, Black Hole dañará a todo el grupo a la vez que invoca varios agujeros negros por toda la arena. Si tocas uno de estos agujeros negros, recibirás daño masivo que seguramente matará a cualquier jugador que no sea un tanque, además de aplicarle una stack de vulnerabilidad si es que sobrevive al ataque. Tras esto, las mecánicas se repetirán, así que asegúrate de esquivar todo correctamente, teniendo especial cuidado con Vacuum Wave que ahora puede empujarte fuera de la arena y puedes caerte al vacío. Cuando vuelva a usar The Decisive Battle, esta vez, además de la cabeza de X-Death, también aparecerán tentáculos. ¿Cómo no? Bueno, como es un árbol diremos que son raíces o ramas. Estas empezarán a usar un ataque en forma de cono alrededor de toda la arena, dejando solo un pequeño triángulo seguro donde protegerte del ataque del centro de la arena. Asegúrate que esquivas todos los ataques y te mantienes lo más alejado del centro y luego, cuando aparezca la cabeza, corre detrás de ella para no ser alcanzado por su aliento zombie. Tras esto, las mecánicas de la batalla se repetirán y simplemente deberás seguir atacando a X-Death con todo lo que tengas hasta que termines con él. Mucha suerte en la batalla y nos vemos en la versión Savage. ¡Gracias! ¡Gracias!